Música Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Palenque. Hoy vamos a desarrollar un tema que a lo mejor a usted le resulta familiar, esperemos que no. Hablamos de la motivación laboral. ¿Va usted cada día con motivación al trabajo? ¿Siente que su trabajo le brinda las posibilidades reales de crecer profesionalmente? ¿Siente estrés laboral? ¿Ha llorado alguna vez por no querer ir a su puesto de trabajo? ¿Puede desconectar también a lo largo del día, cuando sale y termina su jornada laboral? ¿Y cómo lleva la relación con sus compañeros? Bueno, según el informe realizado a través de la app Tiny Pulse, un 44% de los empleados no sienten que tienen suficientes oportunidades de crecimiento profesional en sus puestos laborales. Solo un tercio de los trabajadores recibieron reconocimiento la última vez que hicieron un esfuerzo adicional en el trabajo y solo la cuarta parte se siente muy valorada en el trabajo. Vamos a hablar hoy de la importancia de la motivación, de cómo afecta a la persona, de cómo afecta también a la empresa, de esa realidad, de cuál es su origen, a qué colectivo y a qué colectivos les afecta más, cómo se reconoce también una situación de falta, de desmotivación laboral y cómo también nos está afectando y nos ha afectado la pandemia para provocarla, quizás. Vamos a hablar en este programa de salud laboral, de un derecho, quizás algo descuidado en nuestro país, ha sentido estrés, mala organización en el trabajo, conflictos personales, acoso, puede ser uno de los extremos y cuál puede ser su prevención. ¿Qué hacer cuando alguna situación de este tipo ocurre? Lo vamos a hacer con tres personas, con una de ellas, vamos a conocerla ya en primer lugar, nuestra invitada, en primer lugar, Sai López, consultora, senior y coach especializada en gestión de equipos. Muy buenas, gracias por estar aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Te pediría una primera valoración inicial de cómo está la situación en este aspecto, a lo mejor en España, no sé si en comparación con otros países estamos mejor o peor. Estamos bastante peor y aparte es un tema que está totalmente invisible, o sea, una parte que no se le da la importancia que requiere, o sea, hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de incluso cuando nos tienen que hacer un reconocimiento médico, pero muy pocas empresas valoran la prevención, no ya la intervención cuando ya tenemos que ir a una empresa, sino la prevención en salud emocional, porque dependiendo de la salud emocional de nuestra empresa vamos a obtener al final muchísimos más beneficios, resultados tanto personales como económicos, o sea, está totalmente relacionado y no se puede trabajar aisladamente, la parte profesional siempre va unida de la parte personal, porque trabajamos con personas. Pues primera impresión de la primera invitada, conocemos también a Manuel Franco, nuestro segundo invitado, responsable de Política Sindical, Salud y Medio Ambiente en un GT, aquí también en plato con nosotros, Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y te pediría la misma valoración, desde el punto de vista, tu papel desde el punto de vista de los derechos laborales, en este aspecto de salud laboral, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación en nuestro entorno? Bueno, pues corroboro lo que le ha dicho la compañera, sobre todo en las empresas no existe ese papel fundamental de lo que es la salud mental, digamos, no, ahí nos basamos en los riesgos laborales, accidentes, pero no tenemos en cuenta este factor que es muy importante, la motivación. La mayoría de los trabajadores no nos damos cuenta, no se dan cuenta, pero sí que es verdad que van al trabajo y existe esa desmotivación laboral. El siguiente de los invitados es José David Cuenca, coordinador del Área de Psicología de los Recursos Humanos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Le damos la bienvenida. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y te pregunto la misma valoración inicial, ¿cómo estamos en nuestro entorno respecto a esto de la motivación laboral? Eso es, pues no puedo estar más de acuerdo con los compañeros que han intervenido antes que yo. La motivación en la empresa se debe de investigar, se debe de trabajar y, de hecho, tanto en las inspecciones de trabajo como con la prevención de los riesgos laborales se está incidiendo y se está dando importancia a la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Esta evaluación ya venía impuesta en la Ley de Prevención de Riegos Laborales que tenemos actuales de 1995. Ya lo podemos ir alargando un poco más, pero para que nos vayamos haciendo una idea a grosso modo. Bueno, pues conocidas todas las personas, invitadas e invitados a este programa del Palenque, abrimos la mesa y, bueno, simplemente empezar incidiendo sobre la importancia de la motivación y ese doble equilibrio entre la propia personal, propio trabajador o trabajadora y los propios intereses de la empresa. May, Sai, vamos a seguir con el orden inicialmente, pero podéis hablar cuando lo convencáis. Pues mira, yo en principio lo que veo ya no solamente en mi papel como consultora cuando intervengo en una empresa, sino también como empresaria, que el coste que supone una empresa, la desmotivación, el hoy tengo un mal día, no lo tenemos evaluado porque si lo pensáramos en cada uno y lo extrapoláramos a cada uno de nuestros trabajadores, nos daríamos cuenta de la necesidad de la intervención en ese caso. Estamos hablando de resultados, pero también estamos hablando de bienestar laboral, de clima laboral, de un equipo motivado, personas motivadas van a innovar, van a tener creatividad y nos van a suponer al final ahorrarnos trabajo y no tener que estar bajo la supervisión. Entonces, yo creo que es muy importante el tener claro, sobre todo, que es la motivación, es empezar por ahí. Pensamos que motivar es decir, vamos a divertirnos y no, y motivar es entender que el café no es para todos, que cada persona necesita un tipo de motivación y necesitamos el autoconocimiento propio y el de nuestros equipos para poder trabajar en consecuencia de ello. Manuel. Yo creo que la motivación es muy importante tanto para el trabajador como la persona como para la empresa. A la empresa un trabajador que vaya desmotivado creo que es fundamental de que se corrija esta situación, que haya motivación, porque si hay motivación esa persona rendirá más, trabajará mucho mejor y será mejor para la empresa, tendrá mejor, digamos, producción, porque hoy en día nos basamos, se basan las empresas, lo más importante que es la producción, la productividad, pero echan de lado y no miran la motivación de las personas que son los que producen, los trabajadores. Yo no sé, José David, en ese aspecto, en ese equilibrio, ¿qué consecuencias tiene la poca motivación en el trabajo para ambos niveles? Ahí estamos. Fijaros que la reducción del rendimiento laboral más o menos está calculada que es dos veces más que el coste de las bajas laborales. No sé si vemos eso. O sea, que nos cuesta dos veces más las bajas por estrés, las bajas por…, en el rendimiento que existe, ¿no? De hecho, el estrés provoca cinco veces más accidentes que los accidentes laborales. La mitad de las bajas se suelen dar por estrés, por estrés, por cansancio, por burnout, por todo lo que hemos dicho de factores psicosociales, ¿no? Y todos los riesgos psicosociales que no dejan de ser los déficits que se provocan en la gestión y en el desarrollo del trabajo, ¿no?, y en el contexto laboral. Pero esto, me imagino, sí, sí. Yo quiero interviver en una cosa, incidir en algo, ¿no?, que muchas veces el tema de la motivación laboral está un poco enmascarada con el decir me encuentro mal, la apatía, como estaba diciendo mi compañero, la salud mental y en realidad es una línea muy sutil porque estamos hablando que los síntomas pueden llegar a ser los mismos. Pueden llegar a ser los mismos de una depresión, pueden llegar a ser los mismos de una falta de energía que ni siquiera te vas a recuperar descansando, ¿no? O sea, que hay un hilo muy fino entre detectar la salud o bienestar del personal con la falta de motivación laboral. O sea, que eso hay que tenerlo también muy en cuenta. José David, ese hilo fino te lo paso también. Sí, sí. Ese es el hilo fino que todo el mundo cuando hablamos de burnout, pues dice, sí, estar quemado en el trabajo. Sí, pero es que hay, vamos a llamarlo así, permitidme la coloquialidad, el primo hermano, ¿no?, que es el burnout, es decir, el aburrimiento en el trabajo. Ya no estoy quemado, es que estoy aburrido, es que necesito una motivación extra, siempre hago lo mismo, siempre estoy, y eso es uno de los ingredientes ingredientes para ese burnout, es la falta de motivación en el trabajo, es decir, el no tener, el ir a hacer siempre lo mismo, el no tener unas aspiraciones que también puede ir aparejada de falta de comunicación en el trabajo, falta de una organización de la misma empresa, es decir, todo va unido como estamos diciendo, ¿no?, por todas esas... hago de abogado del diablo y, bueno, también podría decir alguien en casa diciendo, bueno, pero es que tú vas a trabajar, no vas a jugar al billar o al ping-pong, hay modelos, ¿no?, al trabajo, ¿no?, Manuel, el hilo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, vamos a trabajar, es una obligación, pero somos personas que tenemos un sentimiento y padecemos y todos los días no te levantas igual para ir al trabajo por diversos problemas familiares, personales, o incluso laborales y eso influye al hilo de lo que decía el compañero el año del 2021 tuvimos 572.448 bajas y yo creo que de esas bajas muchas creo que han sido por eso, por la desmotivación laboral. No es lo mismo ir motivado que ir desmotivado y eso es un tema que, como decía la compañera, está ahí parece que es invisible pero que afecta y afecta bastante sobre todo ya no en el trabajo sino en la vida diaria, ¿no?, en tu vida y en la sociedad. ¿Cuáles son los orígenes? ¿En qué nos podemos fijar para decir está empezando a provocarse una circunstancia de desmotivación laboral? Pues mira, por la actitud automáticamente eso es que me ha salido porque es que es la actitud cuando tú ya estás viendo te tienes que convertir en un observador, ¿no? Cuando hablamos del mundo del coaching al final el coaching es un complemento más cada vez más necesario en la empresa porque nos convertimos al final acostamos acompañando a personas en su desarrollo personal y profesional. Si trabajáramos con robots sería muy sencillo pero trabajamos con personas y van creciendo tenemos que acompañarlos en ese crecimiento tanto personal como profesional. Cuando cambio sus circunstancias personales va a incidir totalmente en el terreno profesional. Si yo estoy ahí observando y entendiendo que tengo un liderazgo de servicio porque quiero que mi empresa funcione voy a ser flexible y creativo para adaptarme un poco a esas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que si no lo estamos viendo y lo negamos eso va a ir a más. Vamos a tener una persona a lo mejor en un puesto que ya no está motivado que sus necesidades no son las que que tiene ese puesto. A lo mejor es un trabajo mecánico y esa persona quiere ser creativa y necesita ser creativa o a lo mejor su situación familiar ha cambiado. Cuando hablamos muchas veces de conciliación no hablo de conciliación de 7 a 2 hablo de conciliación de que a lo mejor esa persona necesita un sábado a las 8 de la tarde y las circunstancias personales tenemos que adaptarnos. El origen está en la falta de comunicación y el feedback de qué necesita ese trabajador qué necesita la empresa y cómo puede llegar a un acuerdo común y sobre todo de falta de proyección y de propósito. Cuando ya no estamos alineados nos convertimos en asesinos de esa motivación laboral. Claro, pero hay personas que la sufren personas que a lo mejor lo pueden provocar o no. Hay incluso puede ser propios trabajadores o compañeros no lo sé José David ¿quién provoca esta pandemia? Hay un constructo hay un término que seguro que cuando lo diga os va a sonar que son las personas tóxicas que todo el mundo no quiero personas tóxicas en mi vida lógicamente también hay compañeros compañeras de trabajo tóxicos o tóxicas pero también hay que ver no ya solo el tema del liderazgo del líder como jefe o como jefa sino la persona que coordina la empresa y todo también tiene podemos decir que también es víctima del sistema también es víctima de unos plazos que tiene que entregar de unos informes que hay que hacer y a su vez también presiona a la persona que tenga por debajo entonces todo eso forma parte de un sistema que sí hay que evaluar que sí que hay que tener en cuenta y el origen el origen está en el propio sistema en el que está constituida la empresa y las necesidades de la empresa es lo que lo que venimos a hacer es decir y para eso se están evaluando esos factores de riesgo psicosocial no solo a nivel personal sino también a nivel de organización a nivel del contexto donde está todo eso forma un conjunto Manuel ¿qué se origen? al hilo de lo que ha dicho el compañero yo con lo que creo que para para intentar de paliar un poquito esta desmotivación yo lo que creo que habría que priorizar priorizar la seguridad y la salud antes que que otras cosas y creo que es fundamental el papel en las grandes empresas sobre todo de esos delegados de prevención y esos técnicos de prevención que hay en las empresas y esos comités de seguridad y empezar ya a incluir en las empresas lo que es la motivación yo cuando cuando muchas veces intervengo en alguna empresa y me sorprende como cuando trabajo yo aparte de empezar aquí llevo mucha trayectoria y siempre ha sido de gestión de equipos entonces me sorprende cuando yo entro en un comité directivo y no conocen lo que es la asertividad o sea estamos hablando de habilidades asertividad aparentes aparentes y por si alguien no lo sabe la asertividad es una habilidad social para comunicarnos de una forma sana sin agresividad sin ser sumisos o sea entender el equilibrio el equilibrio entre una parte entre una parte y la otra de respeto el respeto y de tus derechos y al final yo sé que te estoy pidiendo algo que no tengo por qué pedírtelo y me vas a hacer o sea entender que no tengo la situación de superioridad sobre ti entonces ¿qué ocurre? cerramos paréntesis claro estamos hablando de eso imagínate una persona que está llevando un equipo a su cargo sin conocer las habilidades sociales básicas estoy hablando además del desconocimiento porque yo creo que todo lo que estamos aquí no hemos tenido un crecimiento en inteligencia emocional aplicada a la empresa entonces nos vemos ahí sin saber ni siquiera que tenemos unas herramientas que son súper poderosas y que nos van a facilitar el trabajo y sobre todo el bienestar la felicidad y la salud emocional de la gente que está trabajando y lo que has comentado antes de decir bueno es que la diversión es algo muy serio que yo puedo ir a trabajar y ser una persona seria pero que mi equipo se esté divirtiendo ellos se estén divirtiendo y vuelvan con una sensación de decir he hecho algo bueno por mí hoy y por mí y por mi empresa introduzco un punto más y seguimos hablando y desarrollando la conversación que tenemos pero introduzco un punto más que es lo cultural España o cierta cultura muy concreta de castigo del trabajo de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente de llegar y no poder reconocer lo que decías que te lo estás pasando bien mientras trabajas porque eso no es trabajar si no sufres no sé si lo cultural también hace mucho y a lo mejor en otros países lo tienen más asumido o evolucionado la verdad que sí que lo cultural en el tema laboral es muy importante y tiene muchos fundamentos yo no sé hasta qué punto las empresas se deberían de tratar el tema de formación formación cultural y sobre todo formación en lo que respecta a la motivación y a la psicología de las personas y eso creo que es un papel fundamental que tienen que tener las empresas y hacer estudios relativos a este tema no sé Darío ese factor antropológico ahí está como se suele decir me lo ha dejado votando el compañero las empresas las empresas están de hecho os voy a contar un pequeño nombre un pequeño nuevo cargo que está saliendo en algunas empresas lógicamente en las más grandes y en las que tienen más recursos que es el coordinador o la coordinadora de felicidad que suena bien suena bonito y ese coordinador de felicidad ese coordinador de bienestar laboral es lo que estamos de lo que estamos hablando los tres compañeros y no de lo que estamos debatiendo que es esa persona que ya no se limita a hacer nóminas que no se limita a dar vacaciones sino que se preocupa también un poco porque haya un buen ambiente laboral hay otro efecto que es el presentismo laboral que es lo que estabais hablando sobre la cultura del modelo cultural que tenemos en este país hay un síndrome un aspecto que es el presentismo laboral que es como alargamos la jornada es que no tengo que hacer cinco informes es que no puedo más es que uy 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 tengo de trabajo uy sí pero llevas tres cafés y no sales de la máquina de café uy yo me tengo que quedar hasta las hasta las ocho en el cuando a lo mejor si te dedicas a hacer tu trabajo de una manera eficiente de una manera óptima sales a tu hora de trabajo tienes tarde libre puedes hacer puedes conciliar lo que decimos la familia y el trabajo pero eso en la situación actual en la que estamos de pandemia de ERES de ERTE pues dices yo tengo que que hacerme imprescindible en mi empresa yo tengo que tienen que decir que yo no seré el próximo al que despidan que es lo que se ha llamado el síndrome del superviviente es decir me tengo que hacer importante en mi empresa ¿cómo lo hago? diciendo que trabajo mucho diciendo que estoy súper implicado cuando en realidad si te limitas a hacer tu trabajo terminas a buena hora y tienes más tiempo para ti para los tuyos ahí tengo que hacer mención a nuestros compañeros o sea nuestros vecinos alemanes aunque nos pillaron un poco lejos que es verdad que para ellos la jornada o sea lo que tengas que hacer fuera de tu jornada laboral no está bien hecho o sea una persona como decía el nuestro trabajo de forma eficaz pues yo siempre añado de forma eficiente es hacer tu trabajo bien en el mejor no tiempo posible pero aquí todavía tenemos el concepto en nuestro país de que tenemos que quedarnos más tiempo y si sales a tu hora está mal visto o si sales 15 minutos antes aquí nos tenemos que mover por proyectos y si yo he terminado las 5 y lo he hecho perfectamente es que la empresa no me necesita estoy ahorrando luz estoy ahorrando otras cosas porque estoy ganando en bienestar y decir yo lo he hecho en este tiempo o me puedo coordinar de manera además eso no lo ha demostrado la pandemia que podíamos hacer nuestro trabajo de otra forma o sea que también hace falta un cambio de paradigma y decir vamos a evolucionar en este tema no necesitamos presionar tantísimo lo que presionamos lo que necesitamos es llegar bien y en buen estado de salud y no solamente cuando hablábamos de la felicidad sino simplemente tener cubiertas nuestras necesidades porque para cada uno de nosotros que estamos aquí nuestras necesidades son distintas entonces para mí yo tengo algo importante eso es lo que yo necesito que me dé mi empresa y él tiene algo importante y eso es lo que necesita cada uno lo suyo lo que decía antes el café para todos no es Manuel, la pandemia ¿cómo ha afectado lo citaba José David también para peor o ha facilitado o las dos cosas? La pandemia evidentemente ha repercutido bastante en lo que es las bajas y lo que es lo que estamos ahora comentando la motivación sobre todo porque como sabéis que la pandemia ha habido muchas empresas que han tenido que hacer ERTE ERES incluso algunas pues ha tenido que despedir a trabajadores entonces eso ha fundamentado y ha perjudicado mucho a la motivación de las personas y en fin y a y a las empresas la verdad que sí que ha afectado bastante ¿el teletrabajo bueno o malo? ¿el teletrabajo es bueno si está regulado y hasta cierto punto? José David lo citabas antes esa 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 sensación de bueno de que algo ha cambiado pero que a lo mejor no para mejor lo mejor posible no siempre es decir nosotros en nuestro despacho profesional hemos recibido a trabajadores personas trabajadoras que nos decían que tenían un problema en casa es decir durante la pandemia yo tenía mi despacho en mi casa en mi en mi escritorio en mi zona en mi zona del salón donde yo estaba cómoda donde yo estaba cómodo y ahora le cogió manía ahora ya no quiero estar ahí porque eso implica trabajo es decir lo que era mi zona de relax se ha convertido en zona de trabajo entonces ¿cómo caso yo con eso? es decir ¿cómo vuelvo a que ya no es mi zona de trabajo porque ha vuelto a trabajo presencial o si sigue en teletrabajo ¿cómo desconectar de tu hora de trabajo? es decir pues tienes que arreglarte igual que si fueras a trabajo tienes que dedicarte las horas no el estar delante en una videoconferencia con el pijama o con el chándal y después bueno termino este informe y me voy y pongo la lavadora no es tu horario de trabajo y tienes que hacerlo como tu horario de trabajo y tienes que tus tiempos de desconexión igual que si tuvieras de forma presencial ¿por qué? porque todo eso te lleva a que a la larga aparezcan pues eso la ansiedad el estrés todo el conjunto de síntomas que te haga que rindas peor en el trabajo ¿sabes cómo ha afectado la pandemia a nuestra motivación laboral? pues mira yo he impartido cursos de formación a empresas después de la pandemia que no me lo hubiera imaginado nunca porque han sido empresas tecnológicas que se han visto de estar en una oficina y de estar todos juntos a verse teletrabajando de forma individual y les ha afectado bastante emocionalmente porque han perdido lo más importante que es la retroalimentación y el feedback entre unos y otros cuando perdemos el feedback y perdemos las relaciones interpersonales estamos la verdad bastante afectados en el plano de la mujer yo ya hablo como mujer autónoma tres niños detrás trabajando la chaqueta el pijama el niño detrás la lavadora y ya llega un momento que dices ¿cuándo tengo que parar? y de esa parte sí que ha sido pero sí que por otra parte la parte positiva es que hemos demostrado que se puede hacer ¿qué nos faltaba? planificación y organización porque nadie estábamos preparados nos vino así pero ahora mismo ya hay muchas empresas que se han dado cuenta que están ahorrando costes teletrabajando que además pueden atender a sus familias y que lo pueden regular el problema es que en ese momento no se reguló y no había horario no se podía desconectar entonces en ese momento fue más crítico pero yo creo que ahora mismo se está regulando de una forma más positiva bueno pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino vamos a publicidad y volvemos para seguir hablando de la motivación laboral de si hay colectivos a los que le afecta más que a otros colectivos si están más expuestos a este padecimiento hablaremos del derecho en sí de lo que es la salud laboral de las consecuencias de estrés de la mala organización en el trabajo y otras cuestiones y por supuesto también qué hacer cuando nos encontramos en un entorno que nos desmotiva un entorno laboral lo hacemos ahora en el Palenque después de estos anuncios continuamos en el Palenque después de este breve descanso y vamos a seguir hablando de motivación laboral como lo estamos haciendo desde el principio con nuestros invitados y la invitada de hoy y os lo lanzo del tirón Manuel ¿hay colectivos más vulnerables ante este tipo de situaciones que sufren mayor desmotivación laboral? ¿Puede haberlo? Sí que los hay sobre todo lo que decía la compañera antes en el tema de la industria hay mucha desmotivación y mira te voy a decir una cosa una desmotivación y es una tontería el frío el frío desmotiva mucho las empresas que son empresas que tienen son con su aislamiento cerrada el frío desmotiva mucho a los trabajadores y también en la época del verano también también pasa lo mismo con la calor hay unos unos parámetros que se alcanzan unos mínimos y se alcanzan esos parámetros y eso sofoca mucho y desmotiva mucho a los trabajadores José David esa cuestión de colectivo ¿quién está o estamos más expuestos a desmotivarlos laboralmente? Yo te diría que hay un colectivo muy específico que se llaman las personas trabajadoras directamente genéricamente es decir todo el mundo llegado el momento puede sufrir desmotivación puede sufrir estrés puede sufrir situaciones de acoso situaciones de moving llegado tu falta de motivación en el trabajo te puede hacer llegar a que no rindas de la misma manera eso conlleva que tus compañeros se te echen encima porque dicen es que tú ya no rindes como antes que tú estás el que yo no rinda como antes puede ser ocasionado por factores tanto internos de la organización como externos de mi propia vida de sucesos vitales estresantes que me han venido que me han venido mal y que yo no he sabido llevarlos pero en cualquier momento toda persona puede llegar a sufrir un momento de desmotivación igual que todas las personas podemos llegar a refriarnos en cualquier momento ¿sai? Sí estoy totalmente de acuerdo con él porque es que yo también creo que hay algunos sectores que como puede ser todo lo que sea de atención al cliente lo que lleve más carga más carga y como hablamos hemos dicho al principio el respeto también es uno de los motivos por la falta de motivación entonces hay algunos sectores que sí que están más expuestos pero en realidad es que nos puede pasar a todos en el mismo momento que queramos defender algo que nosotros creemos como nuestro derecho o con nuestros valores y no se nos estén respetando o sea que nos puede pasar en cualquier momento ahora bien yo siempre distingo entre la motivación intrínseca la que es una propia porque puede ser que yo no esté motivado porque es que este trabajo ya no me gusta y porque yo no quiero hacer esto y no lo sé y no soy valiente y no quiero salir de mi zona de confort y otra motivación también que no solamente es la empresa o sea la empresa sí que es verdad que empezamos nos lanzan aquí vamos a una empresa y de lo último que nosotros nos empezamos a preocupar es de cómo vamos a organizar un equipo cómo lo vamos a motivar y pensamos que es que lo tenemos que sacar a jugar al pinball y no nos damos cuenta de que no que tenemos que dedicar un tiempo que tenemos que hablar entonces está esa motivación que es la que puede incidir la empresa pero que no se nos olvide que también hay otra parte que es intrínseca de cada uno que podemos estar en el lugar equivocado o como ha dicho nuestro compañero que es que estás pasando un momento personal muy complicado que te va a afectar directamente en el trabajo y ahí está el hilo de lo que comentaba al principio tenemos que ser observadores y entender si podemos ser flexibles y podemos hacerlo y además hay un ahora mismo por lo menos en mi caso en mi consultora cada vez tengo más ese perfil de personas que están empezando con su empresa y quieren saber gestionar estos parámetros porque para trabajar la salud emocional ahí estaba pensando un poquito en el tema de los colectivos los sectores con el tema de las profesiones que han estado en primera línea durante la pandemia que se han sufrido esa posible desmotivación por una exposición muy clara no sé si son esas que pueden estar un poco más avanzadillas o es más como dice José David que cualquiera puede estar más fijaros que en el burnout también se llama estrés asistencial ¿por qué? porque se da se suele dar más en las profesiones que más que tienen asistencia que hagan asistencia es decir sanitaria docencia atención al público el tema de cuidados todo eso eso sí tienen una mayor incidencia de sufrir estrés de sufrir por el propio desempeño del trabajo pero no quita que cualquier persona llegue a padecer esos niveles de estrés de ansiedad de depresión de descontento en el trabajo no hay que llegar a la enfermedad mental o al trastorno psicológico tan tan pronunciado y hay un aspecto que planteo abro otro 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 tema o incluyo un tema dentro de la conversación ¿de quién es la responsabilidad? para ¿no? es un jefe o una jefa que no sabe cómo organizar es un trabajador que a lo mejor no tiene responsabilidad como he dicho de eficiencia o tiene que ser externo el que lo solucione el Estado el que garantice Manuel ¿de quién es la responsabilidad de esta desmotivación? independientemente de cada caso ¿de cómo? pero ¿quién tiene que atajar el problema? bueno en ámbitos generales yo creo que la responsabilidad es general ¿no? de la sociedad ¿no? si hablamos ya de empresas yo pienso que la empresa es la que tiene que poner no que sea sí, sí puedo decir que es responsable es responsable de intentar para su beneficio empresarial ¿no? y de tener de tener motivado a los trabajadores yo quería antes puntualizar hemos estado hablando y se me ha pasado un poquito del tema del COVID que evidentemente afecta a todos los colectivos ¿no? pero en la pandemia sí que es verdad que ha afectado bastante a los trabajadores y trabajadoras que han estado ahí al frente al pie del cañón y que te voy a dar un dato en la pandemia ha habido casi 12.400 accidentes de trabajo con baja derivado del COVID creo que son cifras muy importantes y dicen y dicen mucho ¿sabes? sí, perdón no que en ese aspecto cuando te metes en faena y en barro arreglar una de estas situaciones en una en una empresa evidentemente las responsabilidades serán distintas depende ¿no? pero ¿de quién es la responsabilidad de arreglar la situación? en ese momento la responsabilidad evidentemente es de la persona más interesada que es el empresario porque yo cada uno en nuestra casa queremos solucionar las cosas pero sí que es verdad que el compromiso debe de ser de todos o sea debe ser de cada persona que está implicada y de cada trabajador y yo desde mi punto de vista es siempre muy positivo porque muchas veces es simplemente poner otro prisma ver otra forma de ver las cosas y cambiar una perspectiva de una situación y reconocer decir bueno es verdad es que llevo un tiempo estancado así llevo un tiempo con esta actitud y está repercutiendo ¿no? entonces no debemos de posponer mucho más tiempo esas conversaciones esas evaluaciones de desempeño y saber hasta dónde quiere llegar cada una de las personas que tenemos trabajando para nosotros y no tener una persona que tiene un perfil en un sitio determinado que es que no es el correcto que además una de las mayores causas de falta de motivación laboral es que una persona esté en el puesto que no es el adecuado para su perfil única y exclusivamente que ni quiera ni pueda ni lo sepa desempeñar o sea que esté en su zona de incompetencia igualmente simplemente es cambiando haciendo un cambio o una asignación de tareas vamos a poder trabajar en un tema que lo teníamos ahí enquistado pero es la falta de comunicación y el feedback por eso decíamos que es tan importante en el COVID haber perdido ese feedback necesitamos tener ese feedback continuo José David esa responsabilidad no de quién lo provoca sino de quién tiene que arreglarlo claro fijaros que ya en la ley a la que ya he hecho referencia la ley de prevención de riesgos laborales que vuelvo a decir de 1995 con todo lo que eso implica con todos los cambios sociales que ha habido con todo lo que se nos ha venido encima ya tenía por imperativo legal la gestión del estrés por parte de los empresarios y a su vez también incitaba o comandaba que la persona trabajadora también tenía que velar por la protección y la prevención de esos accidentes laborales y de esos riesgos psicosociales que es prácticamente sobre lo que está girando todas nuestras intervenciones que es la prevención de los riesgos psicosociales de las situaciones de desmotivación de que no nos hacen sentir cómodos o cómodas en nuestro trabajo por las causas con las que son entonces ¿quiénes son los responsables? pues en parte son todos ¿no? volvemos al mismo argumento es decir desde el empresario que no sabe o la empresaria que no sabe dirigir una empresa o que no tiene esa capacidad al trabajador trabajadora que está en el puesto que no debe que no quiere o que ya se le ha acabado su tiempo en la empresa es decir yo tuve la suerte cuando llegó mi época de trabajo en la que yo me tiré en una empresa 15 años y dije ya ya no puedo aportar más a esta empresa ya he terminado es decir ya pues por suerte me tuve empecé una nueva trayectoria de la gran y ser autónomo y aquí estamos luchando con todo lo que implica ser autónomo a día de hoy que eso te da para tres programas paradójicamente y otro síndrome más y otro síndrome más el síndrome del autónomo quemado ¿no? ahí está y es que eso va bueno seguimos seguimos un poco hablando en esa línea ¿no? de los síntomas que no hemos hablado de cuando aparece de cuando existe esa desmotivación laboral no sé el estrés ¿cómo una persona que está en casa y a lo mejor se cree que no está motivado pero no sabe por qué ¿cómo puede identificarlo? pues mira en lo que es físicamente estamos hablando cuando hablamos por ejemplo del síndrome de burnout que ha dicho nuestro compañero estamos hablando de un estrés sostenido en el tiempo que primero va a empezar con unos pequeños síntomas físicos que suele ser el dolor de cabeza habitual es que me duele siempre o el dolor de cuello o dolores musculares pero luego van a ir a síntomas síntomas más emocionales incluso ya pérdida de autoestima y despersonalización o sea estamos hablando de que es muy sutil o sea vamos pasando por un proceso luego vamos pasando por otro proceso apatía problemas en las relaciones sociales queremos estamos un poquito solitarios y sobre todo el cansancio que no se calma ni durmiendo o sea por mucho es que te levantas ya cansado ¿no? entonces esos síntomas son fundamentales pero yo quiero hacer un inciso en el tema del estrés que estábamos comentando porque y al hilo también de la responsabilidad cuando yo intervengo también siempre les hago ver que por muchas tareas que tengamos y por mucho estrés que tengamos eso es como una fracción ¿no? tenemos la parte de arriba y la parte de abajo podemos tener muchísimas tareas pero ¿qué estoy haciendo yo? por eso él decía también nuestro José David que es la responsabilidad también de la persona por supuesto porque ¿qué estoy haciendo yo? ¿cómo cuido yo mis relaciones sociales mis hobbies mi ejercicio mi alimentación evidentemente la ecuación por muchas cosas que tenga aquí si yo en el numerador el denominador también le tengo reforzado mi carga de estrés va a ser más baja el problema es que queremos quitar cosas de arriba pero no metemos cosas en nuestra ecuación que nos haga sentir bien entonces el estrés la forma de trabajarlo es de esa forma o sea de esa manera entonces así vamos a poder detectar y poner otros de los síntomas que estamos viendo no solamente eso claro José David llorar antes de venir a trabajar no es un buen síntoma bueno también puedes llorar dentro y también puedes llorar después y también si eso te libera emocionalmente y te quita una carga no hay nada más eso de que los hombres no lloran y de que está mal visto eso ya afortunadamente está pasado de moda fijaros yo podría decir que el estrés es un desequilibrio entre las exigencias a las que nos somete nuestra organización nuestra empresa y los recursos físicos y mentales de los que disponemos es decir yo cuando tengo estrés cuando hay un desequilibrio entre esas dos fuerzas ¿no? pero es que eso que también algunos llaman presión no es lo mismo no es lo mismo trabajar con presión de decir tengo que realizar tres informes en a largo del día y los tengo que sacar pero yo tengo el material para hacer los informes yo sé lo que tengo que poner en esos informes tengo los datos que tengo que poner en ese informe luego tengo todo a mi disposición eso es presión laboral cuando no tengo esos datos cuando no tengo los recursos cuando me dicen oye haz el informe de el trabajador y yo no he hablado con ese trabajador yo no he tratado con esa persona es algo ya ahí me está generando un estrés como bien dice si llega a prolongarse en el tiempo ya estamos hablando pues eso de burnout y de todos los síntomas y las palabras raras que hemos estado diciendo a lo largo de las intervenciones entonces eso es el punto ¿no? y como bien dice Sainz la famosa campana de Gauss ¿no? es decir si vamos elevando el tiempo de estrés a niveles bajos moderados nos hacemos más productivos pero si lo alargamos en el tiempo nuestra productividad baja a niveles que no somos productivos y somos una carga para la empresa y para la propia persona Manuel todo esto estrés conflictos personales acoso en muchos aspectos no estamos hablando de los límites pero también provocados por acoso de bullying o sexual en otros casos tiene una repercusión lógicamente en base al derecho a la salud laboral evidentemente de hecho todo esto al final lo que pasa que vemos los accidentes de trabajo tanto leves como como graves como mortales y claro ahí no tenemos no tenemos datos para para saber que ha sido un accidente por estrés o ha sido simplemente conocemos los datos de accidentes por datos físicos pero no conocemos los accidentes que vienen que provienen del estrés sí José David si mira fíjate cuando hablas sobre el tema del derecho el derecho laboral seguro que os suena porque está desgraciadamente de moda el tema de los planes de igualdad que ha habido el Real Decreto 901 en la que se implantan en las empresas de más de 50 trabajadores de los planes de igualdad que tienen que tenerlo y tienen que aplicarlo bueno pues del IBEX 35 es decir de las tops de las empresas tops que hay en España que cotizan en bolsa solo 5 tienen aplicados y registrados el plan de igualdad yo quisiera extender un poco en lo del plan de igualdad ¿por qué? porque dentro del plan de igualdad obligatoriamente hacen que todas las empresas independientemente del número de trabajadores que tengan tienen que implantar un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo luego eso estamos hablando de lo que llevamos hablando durante toda la intervención prevención de factores de riesgo psicosocial me quedo contigo José David porque tienes que dejar unos minutos ya estamos en la última parte del programa pero tienes que dejar unos minutos antes del programa y quiero también terminar contigo las últimas intervenciones y es el que hacer o esa prevención cómo arreglar una situación así si ahora mismo hay un empresario si hay un trabajador o una trabajadora alguien que esté identificando ese problema en su entorno laboral ¿qué hacer? sí dependiendo del tamaño de la empresa lógicamente si hay un comité de empresa en el que los delegados que eso bien Manuel no puede alargar más la intervención en ese aspecto con el tema de prevención de riesgos con el tema del departamento médico y sobre todo sobre todo programas de formación y programas de sensibilización de prevención de los factores de riesgo psicosociales cuanto más informados y cuanto más informados estén las personas trabajadoras menos incidencia tendremos es igual que con la ley de prevención de riesgos tú sabes que si vas a estar en alto tienes que tener un acné y tienes que tener el casco bueno pues para este tipo de cosas tienes que tener una formación específica en la que tienes que cultivar por así decirlo esas habilidades y para eso hay profesionales que nos dedicamos a ya no solo el tema de formación sino también el tema de intervención en salud laboral para prevenir todo este tipo de incidencias pues antes de continuar justamente con eso que lo has dejado ahí perfecto para continuar el debate en la mesa aquí en plató te pido y te pedimos como siempre a todas las personas que participan en el palenque esa recomendación ese complemento ese complemento para nuestra audiencia que quieras seguir conociendo más de este tema de motivación laboral fijaros yo os voy a dejar que a mí personalmente me hubiera gustado más abandar sobre este tema que es el móvil pero os dejo el título del móvil cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo de Iñaki Piñuel que en las plataformas digitales se puede encontrar y a nivel y volviendo a retomar el tema de la prevención es de una publicación del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo que vuelvo a decir que Manuel posiblemente esté más informado algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial sobre todo a las personas que no solemos dedicar a la intervención con empresas tenemos para ahí es un documento marco con el que trabajar perfecto bueno pues gracias por la recomendación espero que hayan apuntado en casa y gracias también a ti José David encantado por estar con nosotros aquí en el palenque de esta semana y te dejamos gracias también por hacer el esfuerzo de estar presente yo os agradezco que tengo tres minutos para recibir a un cliente encantado pues muchas gracias también muy bien muchas gracias continuamos continuamos con el debate y lo dejamos ahí en esa de qué hacer en una situación como esta y bueno y los derechos citaba los derechos de salud laboral evidentemente la ley de prevención de riesgos laborales abarca muchos aspectos y yo creo que es importante incluir que creo que se está haciendo ya a nivel nacional incluir los riesgos psicosociales y para eso como comentaba antes tienen un papel muy importante y fundamental las empresas los comités de seguridad formados por las empresas y los delegados de prevención y también yo incluiría también al departamento de las mutuas médicos también que yo creo que se podría aportar bastante sobre este aspecto e incluir en los comités tal como te digo en las grandes empresas todo este aspecto del riesgo psicosocial ¿qué pasa? que hay empresas que no tienen representación sindical y ahí pues evidentemente ahí existe un problema que yo ya lo derivaría como nosotros venimos demandando más inspectores de trabajo más inspecciones de trabajo y más vigilancia y sobre todo lo que ha dicho antes el compañero formación e información creo que las empresas que sí que la productividad es importante y tal pero yo pienso que se puede perder cinco o diez minutos no te digo una vez al mes y dar una una charla de información y formación a los trabajadores y a las trabajadoras y sobre todo de riesgos laborales y sobre todo de lo que estamos hablando de riesgos psicosociales que es muy muy importante o sea y en tu caso es parte de tu trabajo también incidir y llegar y plantarte ahí en medio y una tormenta claro porque al final es tener que impartir una formación específica para la circunstancia de la empresa pero es muy clarificadora porque cuando hablamos de la productividad a mí me gustaría de verdad que una empresa evaluara el antes y el después de una formación especializada en motivación en habilidades sociales en gestión del tiempo palancas de motivación que conozcan las palancas de motivación existen muchas palancas de motivación que son distintas para cada tipo de persona ¿a qué nos estamos refiriendo con una palanca de motivación? una palanca de motivación estamos hablando de que hay personas que necesitan seguridad por lo tanto su tipo de motivación será tenerla en un puesto de trabajo personas que están orientadas al logro por su palanca de motivación será tener unos objetivos claros y específicos otras personas que necesitan una evaluación de desempeño o sea es que depende del perfil cuando estamos hablando de directivos incluso de trabajadores base necesitan un tipo de motivación distinta entonces conocerlo para la empresa es muy clarificador y al final nos permite estar mucho más tranquilos y todos fluyen las cosas fluyen no son tan difíciles no son tan difíciles como si no las tenemos los dos tenéis la experiencia desde el punto de vista sindical desde el punto de vista del trabajo diario como que existe resistencia a reconocer estas situaciones por parte tanto de empresas empresarios como trabajadores Manuel no sé si a lo mejor desde fuera si se nota la situación pero desde dentro es más complicado no yo creo que hay empresas que ya se han dado cuenta de la situación y están poniendo ya medio y lo que pasa que cuesta un poquito cuesta un poco porque es un tema que como te decía antes que cuesta lo suyo por el tema de la productividad por el tema de muchos aspectos que tienen las empresas pero yo creo que hay algunas empresas que ya están implantando e intentando de eso de motivar a los trabajadores y las trabajadoras que al final va a ser bien para las empresas y para los trabajadores estar motivados y ya no te digo porque hablamos motivación no es dinero a mí me motiva el dinero no no eso no es hay otros aspectos que se pueden mejorar y motivar y no tiene que ser por el tema de motivar a costa de un salario o de dinero no sé si la compañera al final es que las necesidades de realización son importantes para todos para la empresa como decíamos para todas las personas que estamos al final trabajando entonces necesitamos sentirnos realizados y eso es súper importante entonces no solamente es la parte económica si yo me voy de mi trabajo si yo me siento realizada mi equipo está realizado nos vamos a sentir bien y al final es con lo que nos vamos a quedar la felicidad no es estar muy contentos sino es estar con una buena salud emocional y una buena salud emocional es pasar por todos los estados todos vamos a pasar por el momento de estrés pero nos vamos a mirar y vamos a decir venga que podemos o vamos a pasar por esas circunstancias que nos cuestan más o menos al final yo creo que la resiliencia empresarial que es la capacidad que tiene una empresa de reinventarse de crecer de tener iniciativa es lo que hace que crezcamos exponencialmente y eso estamos la empresa están las personas y están los procesos y entonces cada día es más necesario y yo creo que también estoy con él con que es que la empresa está viendo que lo necesita lo necesita porque todos necesitamos innovar bueno pues hasta aquí espero que haya sido motivadora la mesa del palenque de hoy pero tenemos como siempre y ya José David Cuenca la ha dejado sobre esta mesa esa recomendación Manuel que recomendamos que podemos que texto que película que libro recomendamos a la audiencia algo que pueda complementar igual que ha hecho José David el conocimiento alrededor de este tema bueno yo creo que bueno motivar motivar es muy muy complicado de 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 motivar y que yo ahora diga ahora que es lo que leer lo que hacer yo lo que diría es motivar motivar en el tema de motivación laboral sería que hay una cosa que la compañera ha dicho antes que los trabajos repetitivos rotación que haya rotación que cuando tenga una persona un trabajador un problema que esté ahí el jefe y que le escuche que le la presencia exactamente y eso yo creo que es la mejor motivación Sai en tu caso yo en mi caso voy a recomendar un libro porque imagínate que yo llego a una empresa con un caos total y les digo y ahora tenéis que hacer esto más me dicen mañana no vienen porque muchas veces yo siempre recomiendo la atención plena pero la atención plena no es que vamos a hacer algo más sino empezar a hacer las cosas de forma consciente eso nos viene muy bien pero hay un libro que es muy cortito y tiene muchísimo impacto que se llama FIS de Stephen Landin ese libro nos habla mucho de nuestra automotivación la motivación intrínseca que no hemos hablado mucho de ella pero que también es importante independientemente del trabajo que sea y ayuda mucho es corto te ayuda a otra perspectiva un cambio de paradigma para poder un poco reforzar y decir voy a empezar por aquí y ya mañana si me siento igual ya seguimos viendo entonces FIS es un punto y aparte bueno pues muchas gracias por las recomendaciones Sai López también por estar aquí a ti y también Manuel Franco por participar en esta mesa muchas gracias por haberme invitado nosotros nos vamos invitándoles para una nueva edición de Palenque la próxima semana elegiremos un nuevo tema interesante bueno eso lo decidirán ustedes o no pero si le esperamos para que sean testigos de ello la próxima semana aquí en Onda Cádiz en el Palenque hasta la semana que viene y adiós y y y Gracias por ver el video.